Creo que siempre cuando se inicia una temporada se crean expectativas y esperanzas. Los jugadores vienen con mucho entusiasmo, vienen con muchas ganas, así que... Pero contento porque, bueno, tenemos todo lo necesario para poder trabajar, tenemos los jugadores, así que tenemos un buen plantel. Queremos hacer las cosas bien, los jugadores son conscientes de que tenemos que hacer un buen campeonato, lo vamos a preparar de la mejor manera, así que contento con el grupo. Hay una comisión directiva nueva que tenemos todo el apoyo, nos van a dar todo lo necesario para que podamos hacer un buen campeonato. Ellos están muy contentos también con el trabajo que estamos haciendo nosotros, así que estamos en un proyecto lindo que esperemos salga de la mejor manera como pensamos todos. Sabíamos que las negociaciones son complicadas, creo que para todos los equipos, así que esperemos que en esta semanita o en la semana que viene ya tengamos buenas noticias para un refuerzo importante. Sí sabemos, hablamos con el presidente que Independiente por ahí no está en una situación de hacer grandes esfuerzos, pero él lo va a hacer, es consciente de que el equipo necesitamos los atacantes porque es lo que le falta, así que esperemos que se puedan realizar. Bueno, hay que respetar la declaración de cada uno, yo por ahí el otro día lo escuché y fue muy tranquilo en sus declaraciones, Falcione lo conoce, el jugador también, creo que es justo que hable bien del entrenador que te entrena, por ahí no me conoce a mí lo que trabajo, lo que hago, pero la mayoría de los jugadores que siempre fue dirigido por mí siempre quieren estar. Creo que no hay que descartar a nadie porque sabemos que atacantes hay muy poco, estamos tratando de hacer una buena elección para no equivocarnos, sabe que el equipo lo necesita, necesitamos, para mi punto de vista este equipo necesita dos atacantes, es lo que está trabajando toda la comisión, es las reuniones que hemos hecho con el presidente, así que tenemos tiempo pero no queremos equivocar en eso. Tenemos un equipo competitivo, creo que haciendo una buena pretemporada, trabajando muy duro, ellos son conscientes que tenemos que hacer un buen campeonato, tenemos jugadores de jerarquía, así que bueno, vamos a intentar de los dos refuerzos que sean importantes para poder estar siempre peleando ahí.